Hace no 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 Loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Para ser al final Loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Vas que un río Es para mí Oh, you said No, 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 I said No, 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 no You say take me home I said no, periño You say no, no, no I said no, 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 no No, 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 no Para ser al final Loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Para ser al final Loca, 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 loca Te encanta la música Te toca, toca, toca Para ser al final Loca, 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 loca Te canta la música, te toca, toca, toca Arrasca la mina loca, 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 loca Te canta la música, te toca, toca, toca Arrasca la música, te toca Arrasca la mina loca, loca, loca Te partito o ilha arrea, maia que se nonce Ele se pisca, malasca tu te ocorres Mueves Oh, I wanna stay, rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna stay, rain on me forever, rivers of champagne, celebrate together Hasta la vida loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca loca, loca, te encanta la música, te toca, toca, toca Para ti, para la зай de ti Para ti, para la зай de ti Para ti, para la y micah, lo haya comida Para ti, para la зай de ti Para la vein de me, 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!